Sí, así es. Ok, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hemos recibido, entre tanto, en el estudio de RPP a un abogado penalista, conocido por el rigor de su ordenamiento jurídico y por su experiencia en el terreno. Estoy hablando del doctor César Azabache, que además de litigante, ha sido procurador él mismo. Doctor Azabache, muy buenas noches. Fernando, buenas noches, a las órdenes. ¿Qué reacción tiene usted como ciudadano y como abogado cuando escucha que el ministro del exterior va a dar explicaciones sobre lo que se ha hecho en la policía, que no satisface a nadie, ni siquiera, según nos dice el general Williams, a los miembros del Partido Oficialista? Yo tengo la impresión que estas declaraciones que acaba de resumir el congresista Williams, no solo son insatisfactorias, sino que se constituyen ellas mismas en una evidencia del sentido de lo que está ocurriendo. Hago solo dos referencias simbólicas, ¿no? Esa referencia de la disciplina que deben tener los investigadores de la policía. ¿Acaso no recuerda lo que dijo el señor Benji Espinosa cuando declaró en público que Castillo había removido a González porque no le contó que el Ministerio Público estaba pidiendo un equipo especial de investigación? Y esa referencia a la supuesta imposibilidad de lograr metas sobre seguridad ciudadana en tan poco tiempo no fue la coartada que utilizó el gobierno para sacar al señor González del Ministerio del Interior? Porque si las dos cosas son iguales en el lenguaje, lo que creo que indica eso es que las maniobras son iguales en el contenido. Es decir, así como González fue removido en un primer intento por una interferencia, perdóname la expresión, de corte brutal sobre la investigación, ahora el alto mando de la policía ha sido removido luego que el presidente, siendo el presidente de la República, ha pedido que se suspenda o destituya al principal líder de la investigación policial en su contra. Entonces, de nuevo estamos hablando entre interferencias. Si de eso se trata, bueno, son 130 congresistas, pero un juez supremo de control de la investigación preparatoria. Un juez supremo que además tiene competencia sobre la investigación sobre Castillo ha pedido a la propia defensa de Castillo que le pidió anularla y no lo hizo. Tengo la impresión entonces que es el momento en que la Fiscalía de la Nación tiene que tomar cartas en el asunto y pedir una orden judicial. ¿Un juez de control o en la Fiscalía? ¿Qué es lo que el juez puede hacer? Porque antes de que me diga qué es lo que puede hacer ese juez, ¿cuál es el mandato que la Constitución da al presidente de la República respecto del funcionamiento del sistema judicial? Bueno, hay dos cláusulas importantes. Una es implícita que se llama prohibición de arbitrariedades. Y eso significa que el presidente de la República no puede usar su propia posición para protegerse a sí mismo. La segunda se llama prohibición de injerencia en asuntos judiciales. El señor Colchado es en este momento el líder de un equipo policial que investiga crímenes desde el gobierno bajo el mando del Ministerio Público. En un procedimiento, esta investigación preliminar que ya está a pedido de la propia defensa del señor Castillo bajo el control y la supervisión de un juez de la República. En consecuencia, cualquier asunto disciplinario que en términos teóricos podamos imaginar sobre el comportamiento del equipo de investigación tiene que ser discutido ante el juez que controla la regularidad de los actos de investigación que son de la Fiscalía y de la Policía. Ahora, usted nos ha mencionado dos cláusulas constitucionales que hacen pensar que estamos ante una violación flagrante de la Constitución por el presidente de la República. Por supuesto que lo estamos. ¿Cómo se sanciona eso? De dos maneras. El Ministerio Público tiene dos alternativas desde mi punto de vista. La primera, la más tenue pero suficientemente eficiente para esta situación de riesgo, consiste en pedirle al juez que ya se abocó competencia para controlar a la Fiscalía, que sea él quien ordene al investigado por interferencias, Pedro Castillo, que se abstenga de promover cualquier acción que afecte la indemnidad del equipo que le investiga. Y le deje en claro que en tanto hay una investigación preliminar abierta y un juez destinado a controlarla es él, la única entidad que puede pronunciarse sobre la regularidad de un comportamiento policial que en este caso es además un comportamiento de la Fiscalía. Y no se puede, porque la prohibición de injerencia en asuntos judiciales lo impide, abrir un procedimiento en paralelo en la que el gobierno procede ante el gobierno para remover al investigador que investiga al gobierno. Ahora, por lo que nos ha dicho el general Williams, de acuerdo a lo que ha dicho el ministro Huerta, este razonamiento jurídico tuyo que parece límpido y transparente como el cristal, no lo toman en cuenta, porque han nombrado a un nuevo inspector general y el que era inspector general en el momento en que el oficio fue remitido, le estaba pasado, ha pasado a ser el jefe de la policía. Entonces estamos ante toda una movida que realmente parece grotesca. Parece imposible asignarle un significado alterno de la interferencia cuando el ministro del Interior ha ido al Congreso a confirmarnos a todos que no tienen ninguna explicación razonable para la barbaridad que han hecho. Por eso creo que la declaración de hoy del ministro del Interior es suficiente para cortarla y pegarla. Y yo creo que el Ministerio Público tiene que considerar esta misma noche que esa declaración es una razón suficiente para, por lo menos, pedir que un juez de la República ordene al presidente de la República que se abstenga de esa interferencia. ¿Quién es ese juez? Porque ya tuvo que intervenir. Claro. Es el mismo juez que, ante el pedido de la defensa de Castillo, declaró que es perfectamente constitucional que la Fiscalía de la Nación desarrolle esta investigación preliminar. Pero ese juez tiene que actuar a pedido de la Fiscalía. No puede hacerlo motu pro. No debe hacerlo de oficio porque es independiente y porque tiene que mantenerse imparcial. Pero si la Fiscalía le solicita por el grave riesgo que representa esta interferencia en preparación que ordene al Ejecutivo abstenerse de interferir, pues yo creo que este juez tendrá una oportunidad inmejorable para remarcar cuál es el alcance de esa investigación fiscal que él autorizó desarrollar. Porque no tendría, Fernando Perón, ningún sentido que un juez declare, como lo ha hecho el de investigación preparatoria, que la Fiscalía tiene atribuciones constitucionales para investigar al presidente de la República y luego le ordene quedarse de brazos cruzados cuando el presidente manda hacer un procedimiento en paralelo ante su propio árbitro, el designado por él, para sacarse de encima al equipo policial que le investiga bajo la autorización de ese juez. Si es que la inspectoría acelera su paso y decide cumplir lo que ha pedido el presidente Castillo, como presidente o como justiciable no sabemos, es decir, que se sancione y se separe de la policía al señor Corchava. Desde mi punto de vista, la interferencia consumada sería tan grave... Como lo que ya se ha hecho. Que sería... Que solicitar que se cometa... Sería, digamos, un evento ya agotado en su propósito de interferencia, de tal gravedad, que creo que en ese caso la Fiscalía de la Nación tendría que considerar pedir ya no solo una orden de abstención, sino pedir directamente la suspensión del presidente de la República. ¿Cómo así? ¿En base a qué fundamento jurídico podría el Poder Judicial, Fiscalía en este caso, pedir la suspensión del presidente de la República? Sé que es una tesis que ha venido defendiendo usted, pero hay muchos colegas tuyos que tienen reserva. Sí, sí, por supuesto. Explíquenos de dónde sale esta lógica jurídica, que el Poder Judicial puede pedir la suspensión del presidente de la República. Como toda idea difícil, para casos difíciles, tiene que tener detractores. Entonces, ¿cómo se explica la regla y cómo se resuelve el debate, desde mi punto de vista? Para comenzar, cualquier funcionario que utiliza su cargo para interferir con una investigación penal puede ser suspendido por un juez penal. ¿Cuálquier funcionario? Cualquiera. ¿Y cuál es el presidente de la República que tiene inmunidades definidas en el artículo 117? Ahí quiero llegar. La cuestión no es sobre las inmunidades. En el año 2004, cuando se escribió el Código Procesal Penal, no había idea alguna en nuestra comunidad de que un presidente de la República, o que apuntara que un presidente de la República podría ser investigado por un fiscal. De hecho, en el año 2004, se entendía, y era un entendimiento general, que esa posibilidad estaba prohibida por la Constitución. En consecuencia, el Código Procesal Penal no tiene una sola disposición aplicable a una investigación contra un presidente de la República. El espacio ha sido abierto este año en función a una decisión de la Corte Suprema de Justicia. ¿Y de Pablo Sánchez? Por supuesto, el fiscal que le abrió y la Corte Suprema que avaló el procedimiento de la Fiscalía. Lo que el Código del 2004 tenía era procedimientos para los congresistas y tenía procedimientos, por supuesto, para los funcionarios regionales y municipales elegidos por mandato popular. Entonces, cuando el Código dice los funcionarios elegidos por mandato popular no pueden ser suspendidos, está hablando de aquellos a los que imaginaba procesar, no del presidente. El presidente no estaba en la imaginación del Código. Pero además, y esto es ya la tesis de Luciano López que también has comentado aquí en el programa, además de eso, el Perú es estado parte de una convención de Naciones Unidas cuyo artículo 32 dice que además de esto, en todo caso, cualquier inmunidad, entiéndase, protección legal, tiene que ser interpretada en equilibrio con los mandatos de la convención que contiene los deberes de investigación, sanción y prevención de actos de corrupción. El Tratado de Naciones Unidas no puede cambiar la Constitución desde mi punto de vista y estoy de acuerdo con muchos de los objetores de estas reglas en eso, pero se puede cambiar la ley. Porque como tratado tiene un rango equivalente al del Código Procesal Penal. De modo que podemos seguir discutiendo si la convención alcanza o no para afectar el texto de la Constitución. Vito García Toma, por ejemplo, dice que no porque habría requerido un procedimiento de aprobación distinto, pero está fuera de discusión que la Convención de Naciones Unidas sobre corrupción sí alcanza para exceptuar, reinterpretar o limitar el alcance de normas legales como el Código Procesal Penal. Digo en consecuencia que desde el punto de vista, estoy parafraseando a Luciano, de la cláusula de equilibrio que la convención tiene, es perfectamente posible sostener que se puede suspender judicialmente al presidente en casos extremos. ¿Quién puede hacerlo? Un juez de la República. ¿Un juez de la República en qué funciones? De la Corte Suprema ha pedido a la Fiscalía de la Nación bajo el entendido... Ya no es el juez Checle. Es el juez Checle, juez de la Corte Suprema. El mismo juez que autorizó el procedimiento. El mismo juez que tendría que ver el tema de... La orden de abs. Correcto. Él puede decir, acá se ha constatado que hay una voluntad de interferencia, esto amerita una suspensión del funcionario que tomó esta decisión, que es el presidente de la República. Sí. Claro, desde mi punto de vista, para tomar una decisión de ese tipo, que pone al Ministerio Público en el medio de lo que también es una cuestión sobre separación de poderes y sobre el principio republicano, el ataque tiene que ser masivo, real y actual. Es decir, no se puede abordar seriamente una discusión como la de la suspensión judicial del presidente usándola para riesgos teóricos o potenciales. Tiene que ser ante un caso hecho. Consumado. En consecuencia. Como esa solicitud de que se eche de la policía al investigador principal de una causa en la que él es investigado. Aquí quiero ordenarme. En este momento es una solicitud. De modo que en este momento para paliar la crisis basta que un juez de la República declare, señor, usted está invadiendo mi jurisdicción porque yo soy quien controla los actos de la policía y de la fiscalía. De modo que usted se detiene y yo, juez, le ordeno, señor presidente de la República que retire esta solicitud y que ningún acto de su gobierno interfiera con la intangibilidad de este equipo. Pero si lo hacen y lo sacan estaríamos en ese caso en otro nivel. Para que sea susceptible de ser suspendido por orden judicial hace falta que la solicitud pase a hecho consumado y que señor Colchado sea retirado de la investigación y de la policía. Desde mi punto de vista sí, porque es una decisión demasiado drástica para no tomarla en casos estrictamente necesarios. Por supuesto de que el juez decidiera esta suspensión ante quién se hace real. ¿Cuál es el procedimiento para suspender al presidente de la República si cometiera esa infracción constitucional? Eso lo hemos discutido mucho entre quienes estamos de acuerdo con la suspensión judicial. Luciano López nuevamente entra a ser citado. De modo que desde el punto de vista de Luciano, por ejemplo, inevitablemente la decisión final tendría como la hogar al Congreso de la República. ¿Bajo qué modalidad? ¿Bajo qué procedimiento parlamentario? Entiendo yo, es mi impresión, es mi posición que la resolución judicial tendría que ser notificada al Congreso para que el Congreso decida de acuerdo a sus alcances suspenderlo en aplicación a una decisión judicial ya optada. Pero habrá que saber cuántos votos hace falta, eso tiene que hacer el Pleno, habrá que votar. El procedimiento de suspensión sí está en el reglamento y no tiene los 87 votos. Lo que el Congreso tendría que hacer es utilizar el procedimiento de suspensión ante una orden judicial, no como una decisión propia, es decir, proceder a homologar 114. ¿Bajo qué motivo? Una de las causales del 114, la suspensión parlamentaria procede cuando se abre un procedimiento judicial bajo el 117. Claro, el 117... Son cuatro razones específicas. Son las cuatro razones fuertes. No estamos ante ellas. De acuerdo. Ahora, el artículo de la Constitución sobre suspensión no reproduce todo el 117. Hace referencia a un procedimiento judicial válido bajo el 117. Cuando se escribió la Constitución del 93, tampoco había en la mente del constituyente algo así como una investigación preliminar contra el presidente. Y el código procesal era diferente. Era otro, era el del 40. Entonces, también estas reglas hay que reinterpretarlas. ¿Qué cosa concluyo yo? Que si en el marco de la Constitución del 93, escrita con la mentalidad de sus autores, se podía suspender al presidente por un procedimiento judicial hecho bajo el 117. Si actualmente está claro que el 117 no prohíbe una investigación preliminar. Y si las condiciones en que ocurren las cosas hace que sea necesario para proteger la investigación preliminar, suspender al presidente porque es algo indispensable, entonces hay que homologar las cosas. Muy bien. Bueno, hace falta contar con los votos en el Congreso. De todas maneras, no sé si ha tenido eco de esta iniciativa si lo han invitado en la Comisión de Constitución. Bueno, en este tiempo me abstengo de cualquier intervención en el Congreso porque también en público he respaldado la campaña por el adelanto de elecciones generales que encuentro que el Congreso no está dispuesto a impulsar. Esa vía es más lenta y más complicada. Es correcto, pero no se trata aquí de una cuestión de velocidad. No, en este instante se trata... Un poco también la velocidad cuenta aquí ya, no, no. Probablemente sí porque las presiones políticas son cada vez más altas, pero en general en este instante quiero concentrarme en lo que el sistema institucional requiere para proteger una investigación de la Fiscalía que el sistema ya avaló como constitucional. Repito esta idea que creo que es la básica. Fernando, si el sistema institucional reconoce que la Fiscalía de la Nación tiene el derecho de investigar al presidente, no puede dejar de dotarla de las herramientas necesarias para proteger. esa investigación que es el reglamento de base. Ahora bien, algo importante, ¿hay antecedentes de una medida de ese tipo en algún otro país de nuestra región que usted conozca? No. ¿Por qué ha habido presidentes que han salido de una manera... Pero yo no sé si usted ha estudiado esto. Pero notemos, quien tiene un libro entero escrito sobre esto es Francisco Iguren, su tesis sobre la responsabilidad del presidente de la República de los procedimientos constitucionales. Pero tampoco estaba en todas las condiciones que hay ahora. No, no, por supuesto. Esta tesis que es la doctora fue escrita en el 2007 y lo que notaba Francisco en ese momento ya es que, claro, esto hay que leerlo notando que el Perú es uno de los países y no el que más que mayores protecciones constitucionales absolutas intentó dar al presidente de la República. Una cláusula cerrada como el 117 anota Francisco en este trabajo no se repite en la región. No, no se repite en la región ya. Pero han habido casos en América Central de varios presidentes que han sido suspendidos. Básicamente bajo reglas del impeachment, ¿no? Bajo reglas de falta de decoro o, digamos, un procedimiento equivalente a nuestras infracciones constitucionales muchísimo más abierto. Lo que no ha habido, no ha habido... Es una decisión judicial. Sí, es correcto. Protege la investigación que está facultada por ahora la ley y suspende a este funcionario que está saboteando a la justicia. Exacto. Eso no ha tenido precedentes. Pero temo que la situación que estamos enfrentando tampoco los ha tenido. Puede, no, y puede conducirnos a eso. En todo caso, muchas gracias por explicarnos un procedimiento complejo, pero que lo he explicado con mucha claridad y sobre todo nos hace ver una luz al final del túnel porque lo que es inaceptable es quedarnos en manos cruzadas y con pasividad cuando hay arbitrariedades que se están cometiendo y hay un conflicto de interés entre el ciudadano Pedro Castillo justiciable y el ciudadano Pedro Castillo presidente de la república que usa su poder para protegerse como justiciable. Muchas gracias César Azabache que tenga buenas noches. Vamos a hacer una pausa y regresamos al segmento final de las cosas como son. ¡Gracias!